Es bien conocido el gran impacto que tiene el uso excesivo, descontrolado e inconsciente de las redes sociales en muchos aspectos de tu vida. Perjudica tu autoimagen y tu autoestima, daña tus relaciones sociales, afecta tu rendimiento deportivo y cognitivo, aumenta el riesgo de padecer enfermedades mentales y metabólicas y trastornos como la depresión o la ansiedad. En fin, ¿qué te voy a contar que no sepas, verdad? Además, hoy en día cada vez es más difícil no caer en la tentación de excederse con el uso de estas aplicaciones porque cada vez se van creando más y más. Y claro, como todo el mundo está en ellas, tú también te las tienes que descargar para no perderte nada, ¿a que sí? Por desgracia, esto pasa mucho. Nos dejamos llevar y seguimos al rebaño sin pensar en si de verdad es lo que nos conviene o no. Déjame recordarte que no porque lo haga la mayoría de la gente tiene que ser lo mejor y esto ocurre con todo, no solo con el uso de las redes sociales. Por ejemplo, la alimentación o la actividad física. Hoy en día, la gran mayoría de la población no las cuida casi nada. Seguirías al rebaño sabiendo que eso no es lo que tu cuerpo necesita, o sea que no es nada saludable. No sé tú, pero yo desde luego que no. Así que ya es hora de poner fin a ese uso inconsciente y descontrolado de las redes sociales. Hoy te voy a dar las tres mejores estrategias para que puedas controlarlas, tres técnicas para que establezcas límites saludables con ellas. Y por último, siete ideas de actividades con las que podrás sustituir estas aplicaciones y por tanto gozar de una mejor salud, tanto física como mental. Y hablando de salud, voy a hacerte un poco más consciente de las consecuencias tan negativas que tiene el uso excesivo de las redes sociales en tu bienestar integral. Mira, te perjudican de muchas maneras, pero hoy voy a centrarme en las tres más importantes para mí. Descanso, estrés y actividad física. Olvídate de descansar bien por las noches si por el día pasas demasiado tiempo metido en las redes sociales. En primer lugar, porque se sabe de sobra que la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos, como el móvil, la tablet o el ordenador, interfieren con tu producción de melatonina por la noche. Recuerda que la melatonina es la hormona del sueño, es decir, que te ayuda a tener un descanso mucho más reparador. Y además también, esta hormona tiene una función antioxidante. Es muy importante, así que ya sabes, limita todo lo que puedas los dispositivos electrónicos cerca de tu hora de dormir. Otra manera por la cual las redes sociales afectan a tu descanso nocturno es por el estrés excesivo e innecesario que éstas te producen. Principalmente por las típicas comparaciones sociales. Ya sabes, el compararse con alguien que tiene supuestamente una vida mejor que tú, un coche mejor que el tuyo, una casa mejor que la tuya, y tú te comparas con esa persona y te deprimes, generando así un estrés innecesario. Y justo esto es lo que más rabia da, ese estrés innecesario, porque si no hubieses entrado desde un principio a esa red social, no te hubieses comparado con nadie y no te hubiese pasado eso. ¿Lo entiendes? Y por otro lado, el hecho de estar pendiente de ver todo lo que suben las personas que sigues y también todas las notificaciones que te llegan, también te generan estrés, aunque no lo parezca. Todo esto afecta enormemente a tu salud mental, así que ten cuidado. Que por cierto, si quieres aprender a dominar el estrés y la ansiedad, aquí te dejo un vídeo para que puedas aprender a hacerlo. ¿Sabías que según una encuesta realizada en 2021 por la Sociedad Española de Obesidad, uno de cada cuatro españoles de entre 16 y 30 años padece sobrepeso u obesidad? Impactante, ¿verdad? Y aquí entran en juego muchos factores, pero uno de los que más influye es la falta de actividad física. Y estoy seguro de que en gran parte es por culpa de las redes sociales. Estas aplicaciones tienen tan enganchados a los jóvenes que pasan demasiado tiempo sin moverse, aumentando así el sedentarismo y con ello el riesgo de padecer ciertas enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Conociendo estos datos, es importantísimo tomar acción para protegerse del uso descontrolado de las redes sociales. Así que vamos a ver las tres mejores estrategias que te ayudarán a lograrlo. Que por cierto, la tercera es la más potente. La primera es que crees un ambiente saludable y que no promueva el uso de las redes sociales o de cualquier videojuego del que te quieras desenganchar. Empieza por ordenar la pantalla de inicio de tu teléfono de tal forma que estas aplicaciones no queden a la vista, o sea, en la pantalla principal, sino que tengas que ir tú a buscarlas manualmente para que puedas acceder a ellas. Así te costará un poco más, sobre todo si eres una persona vaga, y acabarás el día entrando muchas menos veces. También sé minimalista y selectivo con las cuentas a las que sigues en tus redes sociales. En este vídeo te explico más. Y por último, pon la pantalla del móvil en blanco y negro. De verdad, no lo desprecies. Esto es muy poderoso. La siguiente estrategia, ¿cuál crees que es? Haz una pequeña meditación antes de entrar a cualquier red social o videojuego. Con dos, tres minutos te bastará. Y en ese periodo de tiempo, piensa estas cosas. ¿De verdad es necesario entrar ahora? ¿Qué me va a aportar? ¿Por qué lo hago? Si de verdad es necesario entrar ahora, ¿qué voy a hacer y durante cuánto tiempo? Estas preguntas te harán mucho más consciente del uso que le vas a dar a esa aplicación. Por lo que muy probablemente cuando llegue el final del día, habrás pasado mucho menos tiempo en ellas si usas esta estrategia. La tercera y más potente es que utilices el apalancamiento emocional, que consiste en utilizar las emociones para impulsarte y motivarte a conseguir tus metas. En este caso, controlar el uso de ciertas aplicaciones. Puedes usar las emociones negativas. Por ejemplo, piensa en cómo te sentirías de mal y de frustrado si te dejas llevar por las redes sociales, cediéndoles tu tiempo y tu atención. Al terminar de usarlas, te sentirías muy poco motivado, arrepentido y probablemente te autocastigues, que para nada es una buena solución. O también puedes usar esta estrategia al contrario, o sea, con las emociones positivas. Sinceramente, hazlo como más te guste y como más creas que te va a ayudar. Usa tu imaginación. ¿Y qué hay de las técnicas para establecer límites saludables con las redes sociales? La tercera es mi favorita, pero la primera que te recomiendo es que utilices aplicaciones de control, como por ejemplo Opal o Screen Zen. Con ellas puedes establecer límites de uso, revisar el tiempo que pasas en ciertas aplicaciones, bloquear las que tú elijas o incluso hacer una pequeña pausa antes de entrar a ciertas aplicaciones, para que seas más consciente de ello, como la estrategia que te he comentado antes. Segunda técnica. Ponte una alarma antes de entrar a alguna red social o algún videojuego para que cuando suene dejes de usarlo y puedas evitar caer en el vicio que te pueden llegar a provocar estas aplicaciones. La tercera técnica, y mi favorita, es que hagas pequeños detox digitales. O sea, como un ayuno de dopamina, del cual ya te hablé en profundidad en este vídeo, pero más corto. Puedes hacerlo de un día, de dos o incluso de varias horas. Aquí depende de cuánto crees que necesites. Perfecto Mario, esta técnica me gusta, pero ¿qué puedo hacer durante este detox digital para no aburrirme y seguir disfrutando de mi día a día? Buena pregunta. Atiende porque te voy a decir las 7 mejores actividades para que puedas sustituir las redes sociales y los videojuegos durante tu detox digital, y que estoy seguro de que disfrutarás. En primer lugar, mi favorita, hacer ejercicio físico. Salir a caminar, boxeo, saltar a la comba, hacer entrenamientos de fuerza, tenis, fútbol, tienes muchas opciones. O sea, que no te quejes de que no hay y haz algo de deporte. Ya verás que bien te vendrá. También puedes cocinar tu receta favorita. Aprovecha y haz una mucho más elaborada para que puedas estar más tiempo entreteniéndote mientras la cocinas. La mía, no sabría decirte cuál es exactamente, pero puede que sea algún guiso de carne. Como has llegado hasta esta parte del vídeo, la tercera actividad la pones tú. Sí, como lo oyes. Deja en los comentarios alguna de tus favoritas y así, entre todos, sacamos más ideas. Estoy seguro de que tienes alguna muy interesante. Cuarta actividad, leer. También me apasiona. Y si pueden ser libros para aprender algo, mucho mejor. Por ejemplo, de entrenamiento y nutrición, psicología, marketing, desarrollo personal, emprendimiento. Número 5. Redoble de tambores. Que tengas un buen día. ¿Qué? ¿A qué te refieres, Mario? A que hagas actos de bondad. Que practiques el altruismo. Sal a la calle y haz cosas positivas por los demás. Ya verás qué bien te vas a sentir y cómo le vas a alegrar el día a la persona. Por ejemplo, deseales un buen día, como he hecho yo contigo. Al camarero, al barrendero, al cajero, a quien sea. O también ayuda a un anciano a cruzar la carretera o llévale las bolsas de la compra a casa. Como sea, pero influye positivamente en los demás. Sexta actividad. ¿Cuál crees que es? Exacto, viajar. O también puedes ir a algún sitio cercano al que no suelas ir. Por ejemplo, a algún centro comercial que te guste y que vayas muy pocas veces al año o a algún museo. Date ese pequeño lujo y practica el amor propio. Ese momento es para ti. Disfrútalo. Séptima y última actividad. Quedar con amigos o visitar a algún familiar. Pero ojo, si lo haces, que seas sin ningún dispositivo electrónico. Quedan totalmente prohibidos durante el tiempo en el que estéis juntos. Así disfrutaréis más cuando os veáis y será un gran momento para recordar en un futuro. Bueno, hemos llegado al final, pero solo de este vídeo. Porque si quieres descubrir cómo impactan las redes sociales en tu testosterona y tu dopamina, este vídeo no te dejará indiferente. Y por último, como no, te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte para no perderte más contenido de valor. Bueno, ya basta por hoy, ¿no? Venga va, te veo en el próximo vídeo.